Y va llegando Julio, por allá debatamos eh Carlos, ahí va el patito Siente, Julio, Julio Maripata, 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 Maripata Tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca, tu boca ¡Esto es bonito! De arriba, hasta la Sinaloa ¡Bailando judío! Y Rubí ¡Ale, buen hermano! ¡Ale, buen hermano! Y bailando judío, Rubí ¡Ale, buen hermano! 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 ¡Ale, buen hermano ¡Gracias! 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 Que era un famoso cumbiero de calidad Que cuando yo la cumbiero Me tocó, se levantó Estaba junto, junto, ensayando en un solar Más de esa misma tarde Un cumbiero falleció Que fue tu famoso cumbiero de calidad Que cuando yo la cumbiero Me tocó, se levantó Ay caballero, baila esta cumbia Aprendo la cumbia Por esto se fue de Roma Ay caballero, baila esta cumbia Aprendo la cumbia Por esto se fue de Roma Pidieron esta charanguita 1986 La grabamos Se llama Marejala Y sigue el ritmo, sigue el ritmo Marejala Marejala Que te mueve Comal de caballan y marejala Marejala Que te mueve Comal de caballan y marejala Brincale pa' acá Brincale pa' acá Brincale pa' allá Salda media vuelta Que te mueve Que te mueve Marejala 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 Mareja, que te mueve, con balda caballana y mureja. Mareja, que te mueve, con balda caballana y mureja. Y ahora viene el golfo. Mareja, que te mueve, con balda caballana y mureja. Brinca de poca, brinca de poca, con la media vuelta, vuelve la brinca, brinca de paca, brinca de poca, con la media vuelta, ¡Bravo! ¡Rifo!